¡Perfecto! Mi rincón de juguetes ya está listo en esta nueva casita Ahora sí, y ubiqué un telescopio, chicos, que no les voy a decir a la casa de quién está mirando Pero es un telescopio para poder ver Lo iba a poner acá arriba, pero se me caía cada rato, entonces mejor no Aunque caería muy bien Tengo la vista perfecta para la casa de... Digo, para mi casa, sí, para mi casa Es que me gusta ver... ¿What? ¿Y esa voz? Hola Ya voy, un momento Ya voy bajando ¿Qué extraño? ¿Quién me vendrá a visitar hasta ahora? ¿Hola? ¿Cómo te tardas, niño? De veras ¿Merlina eres tú? ¿Qué más? ¿De modo que soy tu abuela o qué? Bueno, no, no eres mi abuela y nada de eso Pero hola, Merlina, ¿qué tal? Bienvenida a mi casa, ¿qué necesitas? Bueno, con permiso Uy, qué fea casa Sí, ya me lo habías dicho la vez pasada Pero, ¿por qué vuelves, Merlina? Es que vengo por mi libro Porque una trucha se robó mi libro Ah, tu libro, ah, sí es cierto Se me había olvidado Lo tengo por aquí Es como un libro negrito Así todo dark, ¿verdad? Sí, por favor ¿Me lo puedes dar o te voy a moler a golpes? No, no me moles a golpes Acá lo tengo Lo tengo bien cuidadito Mira, lo puse en un cofre y todo, ¿eh? Lo tengo en un cofre Y lo tengo con tus pirañas Toma, te lo doy Por aquí tu piraña Y por acá tu libro oscuro Oh, ¿es la primera vez que alguien es muy atento? No me importa ¿Que alguien es qué? ¿Cómo que no te importa? Bueno, está bien Tu libro está bien Y todo está perfecto, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo? Ahora, esto es muy bueno para espiar a toda la gente de aquí Sí, es bueno para espiar Pero yo no lo utilizo para espiar Yo lo utilizo para poder ver el cielo Y por cierto, nunca veas el sol con un telescopio, Merdina Sí, a ver No, no, espera, no, no mires el sol con el telescopio No lo hagas No, no, no ¡Aaah! 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué tonto eres? ¿Por qué me obligaste a hacer eso? Yo no te lo hice hacer Tú lo hiciste sola Pero bueno Veo que no te pasó nada Igual Eres un adios Bueno A ver, voy a ver tu casa fea de nuevo Pero ¿Es qué? ¿Solo vienes a criticar mi casa y ya? Sí Me gusta que se criticona ¿Un problema? No, no, no tengo ningún problema Si quieres critica Mira, acá hay un horno para criticar Criticalo, criticalo ¿Seguro? Sí, seguro Nomás tienes una piraña Seguro que está bien Criticalo todo entero No pasa nada No, no Preparame algo de comer Porque tengo mucha hambre Esa escuela Todo, todo está muy mal O sea, fea la comida La gente es rara Yo soy rara Nadie me entiende Ah, ok Perfecto Entonces la escuela de nunca más Es la comida bien fea Sí Es la escuela No voy a quemar Ah, no hay algo de comer Bueno, ya, ya No te preocupes Mira, acá hay cosas bastante fresas que compré Cometelas A ver Pero no hay nada aquí, niño ¿Estás ciego o qué? ¿Cómo que no? Lo tienes en la mano Hay un pan Hay lechuga Hay tomates ¿Qué es lo que pasa? Que soy vegano A ver Vácala, niño ¿Qué no comes? Nada de res Vaquita Cepito No, no como nada de eso ¿No ves que soy vegano? Pero no te enojes A ver Puedo conseguirte algo Pero no aquí A ver Consígueme algo A ver Dame tu piraña No Entonces Creo que no te puedo conseguir nada Merlina A menos de que tengas que comer flores Ya voy, ya voy Espera Ahí hay una vaca Ya te consigo algo de comer Espera Ay Ay, Dios mío, chicos Tengo que conseguirle algo de comer O me va a matar Con lo sedia que es Vaquita No quería hacer esto Pero Disculpame, vaquita Aunque no tengo que cocinarlo ¿Será que se lo va a comer crudo? Con lo raro que es Seguramente Mira, acá te traje un poquito de carne Mira, ¿tú crees que soy perro? ¿Qué? Lo tienes que cocinar Niños No te voy a poner esta piraña En la cola No, no, no En la cola No, dámelo de nuevo Bueno, no tengo que cocinarlo A ver Tengo que cocinarlo Por lado y lado Un ratito por aquí Un ratito por allá Y ahora sí, toma A comer Ya está Perfecto Ahora sí ¿No te gustó? Oye, niño ¿Qué pasa? ¿Para ser tonto? No No eres malo cocinando No, no soy malo cocinando Cuando las cosas hacen con cariño Todo sale bien Pero bueno, muchas gracias por venir Ya tienes tu libro Comiste Me robaste el pan La lechuga y el tomate Y ahora estás aquí Y ahora estás aquí Y no sé ¿Qué estás esperando? Pero niño ¿Cómo te llamas? Por cierto Yo me llamo Juancho Carrancho Se tira un pedo Y tumba el rancho Bueno, Juancho Habla tus cosas Y vámonos ¿Qué? Irnos? No, no, no No puedo ir de aquí Acabo de llegar a esta ciudad No la viste Es súper increíble Además Tengo una cita con Cata Digo Tengo que ver a Cata más tarde ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Quién es esa Cata? No Oye, ¿estás celosa? ¿Quién es? Es mi amiga Es mi amiga Mi mejor amiga ¿Por qué? Bueno, va a tener que desaparecerla ¿Qué? ¿Cómo que desaparece la Cata? Oye Oye, no, espera ¿A dónde vas? No, 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 no La Cata no hay que desaparecerla La Cata no No tiene nada que ver en esto Yo te cocino la carne que quieras Pero vámonos de aquí Sube, sube No te preocupes Merlina Todo está bien Yo te voy a cocinar Pero no puedo ir de mi casa Si quieres Hagamos un trato Tú Siempre que quieras carne Puedes venir Y yo te cocino ¿Ok? Eh Yo quiero hacer otro trato ¿Va? ¿Un otro trato? ¿Qué trato quieres hacer? Dame un besito ¿Qué? ¿Pero por qué? Un beso ¿Pero por qué? ¿O quieres un beso a las pirañas? No, no, no No quiero a las pirañas Pero que tampoco Quiero dártelo a ti Lo siento mucho Decide piraña O yo Bueno Una piraña Tú Una piraña Tú pues Pues a ti Pero no puedo hacerle esta Cata Lo siento mucho Ahí te dejo Está bien Coges tus pirañas Vete para afuera Nos vemos Cuídate Pase por las malas ¿Verdad? Por las malas No, no, no No hay que ser Ni por las buenas Ni por las malas Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero Espera Ya, se quieta Socorro Chicos ¿Qué está haciendo La Merlina? No ¿Qué hiciste? Pues te di un beso ¿Qué más? Pero yo no quería Guártala ¿Cómo que guártala? Nunca te lavas la boca ¿O qué? Siempre me la lavo Todos los días Al despertar Oye, ven aquí Me supo a brócoli A brócoli Oye Es largo Qué asco Como que qué asco Asco da tu cara No te ves toda en blanco Y negro Y viste es fatal ¿En serio? No, no La piraña No, la piraña No Viste es increíble Lo siento Viste es increíble Ya está Vete de mi casa Ya, por favor Ay, Dios mío ¿Quién es? La vieja Inés Ah, la de los calzones Al revés Hola, vieja Inés No Es que Vete Si no te vas de mi casa Voy a llamar a la policía Voy a llamar a la escuela De nunca más Que venga por ti Ya, ya, ya Ya me voy Me voy Funcionó Le tiene miedo A la escuela de nunca más Pero Chicos ¿Qué acaba de pasar? La merlina esa Me acaba de dar un beso Y yo Ni quería No que era bien seria Yo Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada de esto Ya se fue para su escuela Escuela de nunca más Está bien lejos Pero espero no verla pronto Chicos No le dejen a contar a Cata Por favor Que se va a enojar muchísimo Además que tampoco fue mi culpa Yo no quería Y me persiguió Y Y lo hizo a la fuerza Pero No pasa nada Creo que voy a poner este pastel Otra vez a hornear A 500 grados Y me lo voy a comer Ahora si que si chicos Ya me voy Todo el mundo Deje un like Y suscríbase Porque nos vemos Chao Chao Ay pastelito Que rico Ya quiero que salgas ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.